Seguimos Que me llorará Una luz de oro Que me la pondrá Una luz de oro Que me la pondrá Ay pobre de mí Si yo me muriera Ay pobre de mí Si yo me muriera Una luz de oro Que me la pusiera Una luz de oro Que me la pusiera ¡Eh! ¡Oh saludos! Cuando yo me muera Que me llorará Una luz de oro Que me la pondrá Una luz de oro Que me la pondrá Ay pobre de mí Si yo me muriera Ay pobre de mí Si yo me muriera Una luz de oro Que me la pusiera Una luz de oro Que me la pusiera ¡Epa! ¡Grande subida! Cuando yo me muera, cuando yo me muera, mucho llorará, que una cruz de oro, ¿quién me la pondrá?, ¿quién me la pondrá?, ¿quién me la pondrá?, ¿quién me la pondrá?, una cruz de oro. ¡Grande subida! Se murió Bartolo, ahí se la subía, se murió Bartolo, ahí la voy a poner, una cruz de oro, la voy a poner, una cruz de oro, una cruz de oro, la voy a poner. ¡Grande Sipiado! ¡Faito Corita! ¡Ale, Chimé! ¡Ale, Chimé! ¡Ale, Chimé! ¡Ale, Chimé! ¡Ale, Chimé! ¡Zacueva! ¡Vámonos! 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 Y este aplauso, que se sienta bien el aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.